Hola amigos, estoy aquí en el set de Clarita ya saben que tienen que entrar a telemundo.com para ver este programa y no saben quién me acompaña ¿El programa de qué? están aquí hablando con mis años un momentico, Sammy y Willy ya pasó, ok fue hace cuatro años atrás ¿cuatro años? yo recuerdo mucho a mi navajo además Willy no tenía ese pelo pero lo que pasa es que él se lo dejó crecer porque él de tanto esperarte el hombre se aburrió ¿y dónde están los hijos? el perro cuatro hijos, el perrito, el nenén que ustedes conocen, ya tiene 18 hijos ¿es en serio? uno se llama Sani 1, Sani 2 Sani 3, Willy 1, 2, 3 y al otro le puse Rocky Rocky 1, 2 ¿es en serio? todos muy prevenidos para ver Clarita por telemundo.com con mi amiga Jimena Duque y espero que todos vean esta serie chau chau chau